¡Hey! ¿Qué pasa duelistas? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo video y hoy toca Deck Profile. Como muchos de ustedes ya saben, el fin de semana pasado estuvimos jugando el torneo Intertiendas organizado por King of Games y nosotros estuvimos representando a Draco Hobbies, jugando nada más y nada menos que Zodiac. Este mazo que tanto nos ha impresionado y tanto nos ha gustado. Así que en este video les vamos a dar el Profile con el cual logre el quinto lugar. Ya la segunda vez que logramos un quinto lugar en un torneo, pero este fueron seis rondas. Fue un poco más largo con top 8. La primera ronda nos tocó contra un Shadol, le ganamos también, no recuerdo si fue 2-1 o 2-0, el caso fue que ganamos. La segunda ronda nos tocó contra un Sky Striker, que la verdad pues no esperaba un Sky, pero igual también pudimos ganar esa ronda. La tercera nos tocó un Mirror Match de Zubo, que estuvo bastante tenso ese duelo, pero también lo logramos ganar. En la cuarta ronda nos tocó contra un Dinos, que esa sí la perdimos, ese Dinos arrancó con todo y pues no pudimos hacer nada. En la sexta ronda nos... en la quinta, perdón, en la quinta ronda nos tocó contra un Orkust, que tampoco lo esperé. Y en la sexta ronda nos tocó contra un Shadow Inbox Dogmatica, que muchos de ustedes ya saben que pasó en ese duelo lastimosamente, pero lo ganamos, logrando un récord de 5-1. Y en el top 8 perdimos en la primera ronda contra un Virtual World, que sigue siendo el match más difícil para el deck. Así que, sin más que decir, ¡vamos con el profile! Bueno, duelistas, ya estamos acá con el deck, así que vamos a empezar por el Main Deck. Uy, se me destruyó el site. Bueno, empezamos con Triple Throwblade, es uno de los mejores Zodiacs, te genera recursos en el cementerio, descartas, robas... Tiene el mayor ataque de todos los Zodiacs y hace que todos hagan penetración, el Equisita que se le ponga encima. Entonces, puede hacer que el Equisita que batalla, aparte de que haga daño, si no es Borbo, aparte de que haga daño, pues destruya al monstruo, porque pues 1600 es bastantico. Jugué una Raptier, ojalá estuviera tres, es el mejor Zodiac de todos. Te hace un fullish de la carta Zou que necesites. Lo único que tiene es que tiene ser ataque, pero igual sigue siendo una carta muy buena. Jugué doble Whiptail, este fue uno de los cambios que les dije que iba a hacer. Me funcionó bien, lo que pasa es que Whiptail ni te niega targets, ni te defiende, ni cuando se destruye hace algo, solo tiene el efecto de acoplarse y de remover, entonces... No es que sea tampoco el mejor efecto, entonces por eso decidí cortar la dos y así funcionó bien. Jugué triple Ram Ram, el mejor Zodiac en este momento, te protege de trampas como lo son la Impermanence, la trampa dogmática, chuche, la trampa de los Virtual World, que es la más odiosa de todas. Entonces es uno que te asegura mucho el Dryden, porque ahora casi todos se dan trampas que seleccionen. Aparte su efecto de cuando es destruido revive, también sirve como extender y para hacer el combo del Mega Clubs. Entonces es como la pieza clave la mayoría de cosas. Y yo sé que a muchos les parece la chiste, pero funcionó también bastante bien. Jugué una Bonnie Blast. ¿Por qué la jugué? Bien, ahora también hay Zuz jugando lo que venía a ser Book of Moon Demain, algunos jugando Forbidden Chalice para negar el Calamity, o también incluso el Dryden. Y la magia Virtual World, que es el peor enemigo de Dryden, porque como es una magia el Ram Ram no la puede negar y te hace gastar el efecto de Dryden para destruirla. Y ya ella se remueve y hace todo. Entonces Bonnie Blast, buscas proteger al Dryden de esa magia para que sea activa en efecto, remueve, niegas la magia, no la destruyes. Y ya con el Dryden puedes hacer el efecto para destruir el monstruo que necesites. Jugué una, funcionó bastante bien. Aparte su efecto permite también recuperar la Barrage. Cuando ella es destruida por batalla o por efectos, te permite recuperar una carta Zodiac del cementerio. Entonces es un monstruo interesante de los Zuz. Eso fueron todos los Zuz. Jugué en total 10. No le metería más, apenas es un número correcto. Por la parte de Handraps jugué Triple Nibiru. Muy staple de las mejores Handraps en este momento. Esto, montar tu combo Zuz ya que te lo tiren y tirar Nibiru. Eso es ya como volverá a empezar el juego. 3 es necesario. Jugué Triple Ash Blossom. Muy genérica, es de las mejores Handraps en este momento. Y jugué otra vez Triple Droll Unlock de Main. Esta carta así me sigue poniendo las mejores Handraps. Todos los modos se añaden. Entonces separa muchos de los combos de ellos. Eso fue por la parte de monstruos. Vamos con las magias. Jugué una Zodiac Barrage. La mejor magia Zodiac que existe. Jugué Triple Tenky. Otros starters, buscadores. Aparte esto ayuda a que el Borbo al menos pegue 100 de ataque directo. Si no tiene ataque ni nada. Entonces es bastante útil en este deck. Jugué Triple Desires. Sigo siendo fan de jugar 3 Desires en este deck. Puedes activar hasta 2 en un mismo duelo y te siguen sirviendo. Esta carta pues te añade. Pero es que ahí siempre lo que necesitas son más trampas o más Zodiacs. Entonces sí, la sigo llevando a 3. Jugué Doble Avaris para reciclar. Para poderme llevar todos los recursos otra vez al deck. Ya vienen a ser los X y Zetas o los Zeus. A veces incluso solo revolver 5 monstruos se le queda corto a este deck. Incluso creo que me pasó en el torneo. Que logré activar 2 Avaris en un turno. Porque activé Avaris, robé. Y me robé el otro Avaris, volví a activar y robé. Entonces es una locura esta carta en el deck. Jugué Doble Book of Moon. Y me encanta que ya lo tenemos Ultimate. Esta carta me encanta también. Esto se quita el Booster Lock. Puede ayudar a baitear. Te ayuda también a parar las jugadas del oponente. Es otra disrupción porque le puedes poner boca abajo el Normal Summon. Y hacer que a este pez le quede más difícil combiar. Aparte contra Zudiac también es buena. Porque no todos juegan Bonnie Blast. Entonces ayuda a sacarse el Dryden de una forma un poco sencilla. Entonces llevé 2. Lo subiría a 3. Fue una carta que si me funcionó bastante. Entonces lo subiría a 3. Jugué Triple Cosmic Cyclone. Este fue otro de los cambios que les dije que iba a hacer. Es muy necesario. Muchas trampas ahora. Estamos con un formato de mucho back row. Y las magias y trampas Virtual World son bastantes peligrosas. Entonces necesitas removerlas. No te sirve destruirlas. Entonces por eso llevé 3 en main. Y otra vez Staple. Monster Reborn. Muy genérico también. Para cuando te tiran Ogra o así puedes revivir algo. Otra cosa que vi que una vez me lo preguntaron en los comentarios. Y se los va a resolver de una vez. Muchos me preguntaron que yo. ¿Cómo uso el efecto del Throw Blade? Pues muy sencillo. Si yo tengo Throw Blade, Monster Reborn y Ram Ram. Yo seguramente voy a usar el Throw Blade. Porque igual voy a revivirlo. Y no voy a perder el Normal Summon. Otra vez. Si de pronto tengo 3 Zodiacs en la mano. Y me veo muy corto de trampas o cartas de control. Hago el efecto de él. Pero si digamos solo tengo otro Zodiac en la mano. O si ya tengo el control necesario. Y si ya solo él me sirve. No lo tiendo a hacer. Porque ya una Ogra o un Gamma. Ya te viene a hacer mucho daño en el mazo. El efecto de él se usa. Entre comillas poco. Para hacer recursos en el cementerio. Pero solo si tienes forma de extenderte. Y poder dejar que vas a asegurar el Dryden en tu turno. Si no es mejor. No hacer el efecto de él para robar. Por la parte de trampas. Jugué Triple Infinity Impermanence. Ustedes saben que esta carta me encanta. De las mejores trampas que hay. La mejor Hantra. Vez Inmunia. Call by the Grave. Inmunia Tactics. Siempre lo voy a decir. Best card ever. Entonces sigo llevando 3. Aquí viene una de las cartas que nadie se esperó. Y que me funcionó perfecto muchachos. Esta carta si. Vuelvo y se los digo. Que volvió a funcionar tal y como tenía que ser. Jugué Triple Barrera Dimensional en Main Deck. Esto es muy 2017 Zodiac. Básicamente esta carta para todo lo que viene a ser. Virtual World. Infernobles. Zodiacs. Todo. Hay veces que uno llega y hace Zeus. Y con el Zeus manda todo. Y solo te queda el Zeus ahí. Entonces con la barrera dimensional. Te ayudas a al menos tener un monstruo de 3000 seguro. Y que puedas jugar el otro turno. Le paras el turno al oponente. No pueden hacer nada. Dragon Link. Solamente te haría el Hieraphic Seed. Y a veces lo podrían llegar a equipar con el Booster. Con el Booster Dragon. Pero esto muchachos. Es una de las mejores cartas que hay. En este formato. La seguiría llevando. Pero si no es en Main la usaría en Side. Porque me funcionó bien. Me funcionó bastante. Bastante bien. Y por último jugué Doble Strike. Como para proteger al Zeus. Negar summons importantes. Y negar pues defectos también. Si ven. No jugué Judgement esta vez. Quise evitar pagar tanta vida. Como lo hacía antes. Para al menos. Usar la vida también como un recurso. Para poder aguantar. Y poder robar más Zodiacs. En total fueron 42 cartas. Vamos con el Extra Deck. Jugué Doble. Zeus. Fan. Número 1 de esta carta. El mejor monstruo de KJZ. Que han podido sacar de todos. El enviar. Todo el campo al cementerio. Hacer Evenly Match. Cada turno es. Una cosa de locos. Entonces. Llevar la 2 es apenas. No necesite el tercero. Y. Pues bueno. No hay que hablar mucho de él. Por la parte de Zodiacs. Jugué. Un Dryden. Está a uno. Lastimosamente. No se pueden jugar más. Jugué. Triple Chakane. Que me encanta siempre ver. Que tenemos ya. Tres Chakane. Muchachos. Al fin se pudo. La llevo a tres. Porque es la que te ayuda a recuperarte. Si de pronto te quedas sin Zodiacs. O si necesitas volver al juego. Entonces. Para poder revirar el Dryden. Y poner el material. Entonces. Por eso sigo llevando tres. Aparte. Es la pieza clave. Para hacer el combo Mega Clubs. Y es un XZ más. Para poder atacar. Y puede hacer Zeus. Jugué. Doble. Mortero. No necesite el tercero esta vez. Ahí si no hubo situaciones. En las que yo dijera. Pues necesito un tercer mortero. No. A dos estuvo perfecto. Hace su función. Le acopla el material. Aquí necesita acoplarlo. Si necesito hacer el combo Mega Clubs. Me gasto una. Y la reciclo con el Avaris. Y si algo. Pues le invoco con Mega Clubs. Y vuelvo a hacer su efecto. Entonces. Muy genial la carta. Y solo a dos. Aquí viene otra de las decisiones. Que tomé. Que quise probarla. Y pues me funcionó. Sentí que jugaba un poco más seguro. Y fue que decidí llevar tres Borbo. Ahora. ¿Por qué tres Borbo? Sabiendo que su única función es Zeus. Esa es la vaina. A veces cuando tú vas a hacer. Vas a atacar con Borbo. O así. Le tiran Baile. O si no tienes el Ram Ram. Le tiran Impermanence. Así. Entonces este Borbo se pierde. Porque si no tienes una. Si el oponente no tiene un monstruo en defensa. Al que puedas atacar. O así. Este Borbo se va a perder. Entonces decidí jugar tres. Para tal caso. De que si un Borbo lo perdí. Y me tocaba transformarlo en un Trident. Ya tenía estos dos adicionales. Para poder hacer Zeus. En otros dos turnos diferentes. Entonces. Es tener varios recursos. En el Extra Deck. Para poder llegar al Zeus. Que es la carta más fuerte. En este momento. Y tener como ese tipo de opciones. No jugué Cowboy esta vez. Sino que jugué Triple Borbo. Y funcionó bien. La verdad jugué bastante tranquilo. Porque tenía muchos Zodiacs en el Extra Deck. Y por último Hammer Kong. Ustedes saben que pues. Su única utilidad es desacoplarse y ya. Eso es como lo único que hace. Jugué un Vespenato. Es de los mejores XZ. Sirve también para hacer el OTK. Para montarlo en ese XZ. Que te queda sobrando a veces. Entonces. Pues sí. Y por último. Ustedes saben que yo soy muy fan. De jugar en Zodiac puro. Doble Mega Clubs. En caso tal. De hecho. Creo que. Es una carta que voy a cambiar a futuro. O sea. Solamente jugar uno. Porque. Muy pocas veces. Lo bajé. Uno ya con Zeus. Como que tiene el control. De todo el campo. Pero igual sirve a veces. Tener estos dos. Porque tu oponente. Te puedes sacar uno. Listo. Entonces tú. Haces el otro. Y ya les queda muy difícil. Bajarse un segundo Mega Clubs. Aparte me sorprendió. Que yo le tenía miedo. A bajarlo contra un Shadow Dogma. Por la trampa. Por la trampa dogmática. Porque hay algunos que juegan incluso el mismo Mega Clubs. O juegan el. La fusión del Blue Ace. Que tiene 4500. Me sorprendió. Lo que es que. No lo vi. Y gente que no la estaba jugando. Entonces. El Mega Clubs llegaba. Y eso era básicamente ganar. Aparte. Hacer Mega Clubs con. Barrera dimensional. Era. Ya sentenciar el duelo. Porque ya con esto le cancelabas. El tipo de invocación. Que estaba predominando. Y ya con Mega Clubs. Le empezabas a quitar recursos. Y a generar los tuyos. Entonces. Pues si. Dos Mega Clubs. En caso tal de que uno muera. Tener el recurso del otro. Del Extra Deck. No le cambiaría nada. Siento que así se movió. Bastante. Bastante bien. De pronto. Pues mirar el segundo Mega Clubs. Pero creo que. No es un cambio. Muy relevante. Todas las cartas las usé. A veces incluso usaba el Bespenato. Entonces. Lo voy a dejar así. Y por la parte del Side Deck. Seguimos con nuestras cartas. Spicy. Jugué doble Kaiju. Esto siempre. Pues lo han visto. Voy a subirlo al tercero. Voy a subir al tercer Kaiju. Porque a veces. Si siento que hace falta. Que salgan. Entonces. Pues si ustedes saben. Que soy muy fan de estos monstruos. Jugué un Alpha. Y un Pankratops. El mismo número igual. Yo creo que el Side Deck no cambió mucho. Desde la última vez. Que vieron mi profile. Lo único es que ya tenemos el Pankratop Foil. Y el Alpha. Pues sigue siendo él. Voy a ver. Que hago con este monstruo. Porque. Si les estoy sincero. Nunca lo uso. Nunca lo Saideo. Nunca veo como la forma de decir. Bueno. Si metamos esta carta. Entonces. Alpha es bueno. Pero hay veces que le cuesta. Entonces. Pues si. Jugué también. Triple. Artifact. Lancea. Una de las mejores Hand Traps. En este momento. Ya las tenemos secretas. Ya si se ven bonitas. Más que todo. Para el Dogmine Vogue. También le pega un frenón. Al Dragon Link. Ayuda a que. No resuelvan tanto. El motor de caos. Te previene el Evianir. Y ya pues. Quedarte con tu mano. Y también sirve. Contra el Dogmine Vogue. Para que no puedan hacer sus fusiones. Ni bajar al Maximus. Entonces. Si. Funcionó bastante bien. Por la parte de magias. Del Side deck. Jugué. Una. Tactic Talents. La voy a sacar. No. O sea. Yo fui. Muy fan de esta carta. Mucho tiempo. Cuando estuve jugando en Dimion. Y si vuelvo a jugar en Dimion. La voy a volver a jugar. Pero en este deck no es necesario. O sea. Siempre trataba de baitear a los Zodiacs. Pero robaba Book of Moon. Robaba Misuya. Robaba Plumero. Entonces. La carta. Siempre sobraba. La jugaba contra Dinos. Pero. Ya estoy viendo. Que no es tan necesaria. Entonces. Esta carta va para afuera. Muchachos. No. No hizo nada en todo el torneo. Y ya llevamos como. Seis torneos. En los que quedamos top con Zodiac. Y en ninguno hace nada. Jugué. Un Regeki. Un Plumero. Otra vez. Regeki no lo vi. Plumero. Creo que lo vi una vez. Y funcionó. Eh. Sigo siendo fan de estas dos cartas. Puede que de pronto las cambie en un futuro. Ya que pues saldría esta. Entonces. Ver que pronto. Meter cartas a dos. O a tres. Que puedan funcionar. Un poco más. Eso si. El Plumero siempre va a estar. Por la parte de trampas. En el side. Decidí llevar dos. Anti-Spell Fragrance. Ahora. Porque esta. En Imperial Order. La cosa con Imperial Order. Es que. El mazo juega. Demasiadas magias. Como lo viene a ser. Eh. Monster Reborn. Cosmic Cyclone. Book of Moon. Avaris. Desires. Tenky. Barrage. Son. Demasiadas magias. Entonces. Al tu activar un Imperial Order. Se te van a joder. Como la mitad del deck. Y te tocaría hacer tu Dryden. Para destruirte en la misma Imperial Order. Y poder ahí sí. Hacer tus cartas. Entonces. Decidí un Garanti Spell. Porque esta. No te las niega. Sino que te obliga a setearlas primero. Entonces. Puedes setearlas un turno. Pasar. Hacer el control con el Dryden. Con las Strikes. Y las otras cartas. Ya en tu turno. Activar las magias que tienes seteadas. Y obligas a tu oponente a que las ponga boca abajo también. Activas. Haces de todos tu combo. Bajas Zeus. Y envías todo el cementerio. Y así le empiezas a quitar recursos. O sea. Es casi como un Imperial Order también. Por eso decir. Llevarla. No me gustó casi Imperial Order. Aparte también es pagar mucha vida cada turno. O sea. Esos setecientos. A medida que va pasando el duelo. Van contando. Entonces. Pues decidí jugarla. Y me funcionó bastante bien. Y ya por último. Ustedes saben que esta carta siempre me ha encantado. Y la. Si la pudieras seguir llevando. Siempre la vas a llevar. Y ahí son. Triple. Evenly Match. Inside. Por un. Por esta carta ganamos contra un Shadow. Fue lo que nos dio la victoria. Es. De locos esta carta. O sea. Leche crepa. Remover todo el campo a tu oponente. Es brutal. Esto es como jugar otros tres Zeus. Entonces la seguiría llevando. Más que esto también. Porque el Mirror Match. Es muy buena. Porque. Entra la fase de batalla. Le quitas. Todas las trampas. Porque ellos nunca van a remover el Dryden. Le quitas todas las trampas. En phase 2. Le tiras común al Dryden. O cualquier cosa. Y ya haces tu combo. Entonces. De las mejores cartas. Y la. Si pudiera. La seguiría llevando. Y bueno. De los cambios que le haría al side deck. Definitivamente. Sería. La Tactics. Que. Les digo. No sirve para nada. En este mazo. Y de pronto. El Raigeki. Para cambiarlos por otras cartas. Que sirvan un poco más. Así que. Pues bueno. Este fue el deck muchachos. Esos son los únicos cambios que le haría. Funcionó perfecto. Un récord de 5-1. Es. Muy bueno. Para un Zodiac puro. En este momento. Todas las cartas. Hicieron. Lo que tenían que hacer. Incluía. La Bonnie Blast. Y bueno. De listas. Hasta acá. El video de hoy. Recuerden. Seguirme en mis redes sociales. Que se las dejo abajo. En la descripción. Tanto Facebook. Como Twitter. Como Instagram. Las tres se mantienen. Bastante activas. Síganme también por Twitch. Porque ahí hago streams también. Y. Recuerden. Que este sábado. Vamos a estar transmitiendo. El Yu-Gi-Oh Day. Que. Ya se vino el Yu-Gi-Oh Day. Y va a ser. Este sábado. De una forma. Remote Duel. Así que. Pues bueno. Vamos a estar jugando. El Yu-Name-It Hobby Center. Y a ver que tal. Con este mazo. Zodiac. Cada vez nos sorprende más. Y cada vez está. Mucho mejor que antes. Así que. Sin más que decir. Duelistas. Nos vemos. En una próxima. Adiós. Adiós.